¡San, Dios, el sol! ¡Te, se, go, ya, lluvia! ¡Y, y, el sol! ¡Hoy, está, me, va, a ver, a ver, a ver, a ver! ¿Aquí es la sorpre? Sí. A ver. Ayer le dije a Mateo que hoy le iba a dar una sorpre. ¿Qué color quieres de sorpre? Tengo amarilla, naranja, verde y azul. Es una difícil decisión. ¿Qué color? ¡Rojo! No, no tengo rojo. Tengo verde, amarillo, naranja y azul. ¡Amarillo! ¿Amarillo? Sí. Ok, cierra los ojos. ¿Ya cerraste los ojitos? Ok, pon las manos. Pero cierra los ojos. ¡Tarán! ¡Una sorpre de burbujas! ¡Eso es la papi! ¡Qué padre está tu sorpre. Sí, es porque ya es un niño grande, ¿verdad que sí? Sí. Otra de burbujas. Sí, tienes burbujas. ¿Quieres que te abra allá afuera? Sí. Pero creo que hay mucho desorden de ayer que te metiste a la alberca, a ver. Ya medio limpié el patio porque había un montón de juguetes regados de ayer que Mateo se metió a la alberca. Eso que ven ahí es agua con jabón porque ayer lo bañé acá afuera. Dos segundos pasaron y ya se le tiraron las burbujas. Por eso tengo allá en la lavandería como cuatro de esos botecitos. Porque siempre se le tiran y se pone bien triste. Ay, mi amor, mira, queda poquita. Puedes hacerle con ese mientras. Luego compramos más, ¿ok? Sí, sí, mi amor. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Como verán por mi cara, sabrán que han sido unos días complicados para mí, ¿verdad? Complicados en esta casa. Pero bueno, en lo que Mateo está jugando allá con sus burbujas. Lo que voy a hacer es el desayuno y se me hace que hoy voy a preparar huevito con jamón. Algo fácil y rápido. Ya desayunamos súper rápido. Muy bien, Mateo se comió todo su huevito con jamón y todo su licuado de fresa. Y ahora me quiere ayudar a sacar la ropa de la secadora porque había vendido. Se me cayeron, oigan, perdónenme. Sovense sus cabecitas, ¿ok? Una disculpa, una disculpa. Ok, creo que ahí ya están. Por favor, no se andan moviendo porque luego se me caen y no, no queremos todo eso, ¿verdad? A ver, Mati, pues, te voy a pasar este para acá para que tú lo veas porque viene aquí. ¿Sale? Ay, a ver. ¿Paste para allá? Este también, ponlo ahí. Este también. Y este también. ¡Muchas gracias! Eso fue. Tenemos que ayudarme a eso. Y también metí unas toallas acá a la lavadora que ya se secaron, que ya se centrifugaron. Huele bien. Ah, huele bien. Pues, como verán, me acabo de maquillar, me acabo de cambiar, me puse este vestidito porque de por sí me siento mal y siento que cuando te sientes mal y estás desareglada y como que no te sientes bonita físicamente, te hace sentir todavía peor. Y quiero aprovechar para platicar con ustedes de compa a compa, ya saben, en confianza. Y contarles que desde hace tres o cuatro días, no me acuerdo bien, creo que tres días. Si hoy es el tercer día. Desde hace tres días que Mateo ya no toma pecho. Puede ser algo raro para ustedes porque hace muchísimo tiempo que no hablaba de lactancia, de mi lactancia, ni aquí, ni en ninguna otra de mis redes sociales. Literal, llevo meses así. Y la razón por la que decidí mantenerlo en privado, casi, casi te oculto porque me aseguraba de que no subir nada a mi Instagram, no subir nada a mi Twitter, no poner tweets al respecto. Me aseguraba de que no sabiera nada en los videos que tuviera que ver con eso. Porque cada vez que lo hacía, me llegaban un montón de comentarios negativos. No sé si le puede llamar negativos. Después sí son negativos porque me decían que iba a traumar a Mateo, que Mateo ya estaba muy grande, que no tenía necesidad de tomar leche. Que mi leche materna ya no le servía absolutamente de nada. Que le estaba dando pura agua y no sé cuántas cosas más información que yo sé que no es verdad. Y si tú me sigues en Instagram desde hace ya tiempo, sabes que yo siempre respondí esos comentarios, siempre respondí esos mensajes y les decía que no, que sea información desactualizada. Que la leche materna nunca jamás en la vida va a dejar de nutrir a tu bebé. Al contrario, evoluciona y se adapta a las necesidades que tenga tu hijo. También hacía mucho hincapié en la lactancia prolongada, en darle pecho a tu bebé más de los seis meses, más del año, más del año y medio, hasta que tú quieras. Y yo sentía que era mi deber porque sé que tengo muchas seguidoras que son mamás y que son mamás jóvenes, que podían estar pasando por lo mismo. Y que podían hacerle caso a ese tipo de comentarios y detener su lactancia. Así que yo siempre respondía y les decía que era información falsa, hasta que llegó un punto en el que me harté. Me fastidié de esos comentarios porque cada vez que yo publicaba algo al respecto, que Mateo salía en un blog pidiendo teta o cualquier otra cosa. Siempre, siempre, siempre me llegaban un montón de mensajes de eso, un montón de comentarios de eso. Hasta que llegué a este punto en el que dije, yo no tengo necesidad de andar soportando ese tipo de comentarios. Ya mejor no voy a publicar absolutamente nada en ninguna de mis redes sociales. Ya me harté de siempre andar respondiendo esos comentarios y que aún así me sigan llegando más y más y más con lo mismo. Y así fue como decidí ya no publicar nada al respecto. Y al mismo tiempo me sentía mal porque yo sabía que podía ayudar a otras mamás que estaban pasando por lo mismo. A seguir lactando y que no creyeran en todos esos mitos que andan rondando por el mundo. Y pues sí sentía feo, la verdad, ya ni sé si hice o no lo correcto. Pero lo que sí sé es que desde que dejé de publicar eso estuve, uno, muchísimo más tranquila porque ya no me llegaban ese tipo de comentarios. Y dos, por lo mismo de que me sentía más tranquila, sentía que lo disfrutaba hasta más que antes. Lo cual, honestamente, si lo piensas bien, es muy muy triste sentir que tenemos esa necesidad de ocultar algo tan bonito como la lactancia. Nada más para dejar de recibir esos comentarios. ¿Por qué hay tanta desinformación de la lactancia hoy en día? Pero bueno, el punto de esto es que estoy muy feliz de haber lactado por dos años y cuatro meses. Es la edad que tiene Mateo ahorita. Lo disfruté muchísimo. Creo que es lo mejor que pude haberle dado a Mateo durante todo este tiempo. Como les digo, Mateo tiene tres días que dejó el pecho. Jamás en la vida creí que iba a llegar este momento porque Mateo estaba súper apegado al pecho. O sea, tomaba pecho para dormirse, sus siestas y dormirse en las noches. Era su manera de arrullarse. No lo tomaba así como un recién nacido para alimentarse, sino más como para... Era su momento para estar conmigo, como que su cariñito, sentirse apapachado. En las tardes ya no tomaba casi nada más que de repente si se caía o así y estaba chipilón, pues quería teta. Yo jamás creí que él iba a dejarlo por su propia cuenta porque él fue el que lo decidió. Jamás en la vida. O sea, nunca me imaginé. Creí que iba a ser un proceso súper difícil para los dos. Más que nada para él. Y él está tomando como todo un campeón ahorita. Y otra cosa es que él estaba acostumbradísimo a tomar pecho en la madrugada. No tanto como despertar y tomar teta y así, sino que si estaba dormido nada más como que despertaba tantito y se movía para buscar pecho y empezaba a tomar. Hace exactamente tres días, él le empezó a decir, ya estoy grande, ya no tomo tetita. Así nada más. O sea, le salió esa frase del fondo de su corazón. Y yo le dije, ah, ok, ya no vas a tomar tetita. Y me dice, no, no voy a tomar tetita porque ya estoy grande. Y yo le dije, ah, pues está bien, o sea, si no quieres tomar teta, pues está bien, ya estás grande, ya no tienes que tomar tetita si no quieres. Y literalmente así fue. O sea, él solito lo decidió. Yo de ahí me agarré para ya no darle teta. Y así es como ha estado estos últimos tres días. Un día sí se despertó en la noche como que buscando, pero sí le dije, mi amor, acuérdate que ya no tomabas teta porque ya estás grande. Y me dijo, ah, sí es cierto. Y se volteó y nada más como que quiere que lo abrace. Sí me gustó mucho las noches para que lo abrace porque como les digo, la teta era su momento de apapacho. Así que ahora que ya no toma, pues sí, como que quiere que lo abrace, quiere que se acerquita de él. No voy a decir que no le ha afectado porque estoy segura que sí le afecta de cierta forma porque pues estaba acostumbradísimo a tomar pecho. Pero sí lo he notado un poquito más enojón. Como que está de mal humor, como que ya no le da tanto sueño tampoco porque la leche materna tiene algo que hace que les desueñe a los bebés. Así que ya no toma siestas. Y también otra cosa es que come demasiado. O sea, está comiendo muchísimo como nunca. O sea, desayuna, come y cena. Hace como 5 snacks entre comidas. Pero sí, Mateo definitivamente lo está tomando mejor que yo. Yo me siento muy triste. No me acuerdo... Me pone muy triste que no me acuerdo exactamente cuál fue la última toma. O sea, sí me acuerdo cuál fue el último día que tomó pecho. Pero no me acuerdo de la última toma. Y si hubiera sabido que era la última, lo hubiera disfrutado más. Lo hubiera abrazado, no sé. Son como cosas ahí de mi mente. No saben lo horrible que ha sido para mí estos 3 días. O sea, pueden ver que tengo aquí un top. Y abajo de ese top tengo una toalla porque se me tira muchísimo. Mis boobies parecen piedras. Me duelen demasiado. O sea, si me hago así, me duele. Hubo un día que me dio temperatura por lo mismo. Y según lo que me han dicho otras mamás y lo que he estado viendo. No tienes que extraerte la leche porque así tu cuerpo piensa que tienes que seguir produciendo porque tu bebé sigue tomando. Entonces el punto es dejar de extraerte lo más que puedas. Y que tu cuerpo sepa que ya no hay bebé tomando pecho. Que ya no tiene que producir más leche. Pero el primer día no pude y sí me extraje un poco en el baño, en la regadera. Porque ya no podía más o se me dolían bastante. Siento que me las sopeé. Siento que tengo dos piedras enormes aquí. Y está muy feo porque ahorita aquí es cuando más tengo que abrazar a Mateo. Y más quiero tenerlo pegadito a mí. Y no puedo porque si se me acerca, me duele. O sea, me duele mucho. Estoy tomando varias pastillas. Estoy tomando paracetamol y otras para el dolor y eso. Pero aún así no se me quita porque pues no es tan fácil. Creo que dicen que dura máximo cinco días este dolor así intenso. Y que ya después de esos cinco días ya va disminuyendo. Y como les digo que Mateo anda de comelón. Ya le hice su sopita de letras con repollo. Ahorita le voy a poner un poquito de pollo que tengo en el refri. Y dice que ya tiene hambre. Así que le voy a servir. Todavía no ha quitado lo mío. Y quiero hacer lasaña. Tenía este topper con pollo desmenuzado que hice el otro día aquí en el refri. Así que le voy a poner un poquito a su sopita. Como les digo hoy voy a hacer lasaña. Así que les voy a enseñar la receta de la lasaña. Me siento un poquito mal porque estoy plagiándola del canal de Esteban. Porque él fue... Estoy haciendo la receta que él hizo en mi cumpleaños cuando me hizo la sorpresa. Y en su canal él tiene un video de cómo la preparo. Así que literalmente estoy plagiándole su idea y poniéndola en mi canal. Lo primero que voy a hacer es ponerle... Esto es medio kilo de carne molida. Lo voy a poner a cocer aquí en esta ollita. No tiene nada de nada. O sea, nada más la pura carne. Y antes de ponerla aquí la estuve descongelando por un buen de rato. Ya que se coció un poquito y está más o menos así. Vamos a ponerle... Vamos a sazonarla con sal y pimienta. No le pongas tanto porque ahorita le vamos a poner puré de tomate. Ya que eso está listo vamos a ponerle uno de estos. Yo utilizo este de Hans que es salsa de tomate para pasta estilo boloñesa. Este sí es estilo boloñesa. Y utilizo una de estas que es nada más puré de tomate. O sea, este no es estilo boloñesa. Este es del puré de tomate normal. Y le pongo estas dos juntas. Recuerden que antes de echarle cualquier cosita de que venga en gafa a su comida. Laven las cajitas para que no tengan polvo, ni suciedad, ni nada de eso. Bien, esta salsa de tomate trae como unos pedacitos de carne así súper chiquitos. Pero pues realmente no sirven de nada porque son súper poquitos. O sea, si haces nada más con esto no te sabría carne. Te sabría puro puré de tomate. Si no tienes carne o si no quieres hacerlo con carne. Pues es una buena opción porque trae súper poquita. Pero yo sí te recomendaría hacerlo con carne molida aparte. Y luego le ponemos también el otro puré. Asegúrense de sacarle bien todo lo que tienen las dos cajitas. No quiero que les quede nada adentro. Bien, ahorita ya lo puse en fuego súper bajito. Nada más vamos a dejar aquí que se caliente un poquito para que se mezclen bien los sabores. Y lo van a probar. Y si le falta sal o algo así, ustedes le pueden poner un poquito más. Ya que tienes esto listo, le apagas y lo dejamos ahí un ratito. Y ahora sí vamos al siguiente paso. Y para este paso ocupamos estas cositas que no sé cómo se llaman. Es pasta pues, pero es como en forma de plaquitas. Estas que se utilizan para hacer la lasaña son estas. Yo utilizo esta marca, es la única marca que he utilizado cuando hago lasaña y pues sabe buena. Cuando he hecho lasaña en otros videos siempre me dicen que por qué no las pongo a hervir antes de ponerlas en el molde. Y no es necesario ponerlas a hervir, o sea, yo nunca lo he hecho y creo que funciona bien. La neta no sé cómo saldría si las pones a hervir, pero siempre que yo las hago así salen bien cocidas, no están crudas ni nada. Así que no creo que sea tan necesario. Yo las acomodo así porque así es como caben en mi refractario. Pongo dos verticales, no, dos horizontales y una vertical. Y ya que hiciste eso, le pones una capita de la carne que preparaste con salsa de tomate. Le pones una capita delgadita, porque tampoco se le tiene que poner tanta, porque pues le vas a dar varias capas al final. Ahora, ya que pusiste la capa de pasta y la capa de carne, le vas a poner una capa de queso. Yo utilizo este queso manchego food que ya viene de rallado. He utilizado el otro que viene como en rebanadas y la verdad no me gusta tanto, prefiero mil veces con este. Nada más le pones suficiente. A mí me gusta que tenga mucho queso, pero pues a ti te gusta que no tenga tanto, pues tú le vas calculando. Ya que tienes algo así, repites el mismo proceso hasta que llegues al tope de tu refractario o, en su defecto, hasta que se te acabe la carne como a mí. Ya metí mi lasaña al horno, tiene que quedarse ahí de 30 a 45 minutos a 180 grados, pero como mi horno no funciona bien, lo puse aquí en 250 grados. La neta, no creo aguantar 30 a 45 minutos sin comer nada porque ya tengo mucha hambre, así que me voy a servir un poquito de la sopa que le hice a más bien. Ya han pasado 45 minutos, así que ya voy a sacar mi lasaña. Se ve muy bien, creo yo. Me amarré el pelo porque, oigan, no saben el calor o no sé, siento que me estoy friendo. Así es como quedó, se ve un poquito diabólica o no sé. Y aparte está muy chiquita porque nada más me quedaban 9 de las plaquitas que les digo de pasta para lasaña, así que no pude hacerla más grande. Pero vamos a ver qué tal sale porque también me estoy acordando de que no le puse mantequilla. Este es el momento, hoy me veo muy agresiva con este cuchillo aquí. Este es el momento de la verdad, vamos a ver si se pegó o no se pegó. Pues mirad, hasta ahorita sí siento un poquito duro abajo en la base. Ok, ha llegado el momento de la verdad, ahora sí vamos a probarlo y les doy mi veredicto final. Está muy buena porque le puse mucho queso. Ya comimos, la verdad sí estaba muy muy rica la lasaña. Mateo no comió lasaña porque a él casi no le gusta, por eso fue que a él le hice la sopita con repollo. ¿Con repollo? No, con coliflor y pollo, no sé por qué se me confunden esas palabras. Y después se metió un ratito a la alberca, ya se salió, aquí está nada más esperando que de su hora de cenar. Oigan, pero lo único que sí como que medio me falló de la lasaña, estoy sudando de mi bigote, no sé si están cansados a ver eso. Lo que sí me falló de la lasaña fue que me quedó muy seca, como que le hubiera puesto o dos cajas de la de tomate boloñesa o le hubiera puesto un frasquito ese que venden en el súper, que es un frasco grande. Creo que es marca Praga, Pragma, no me acuerdo, algo así. Son las 7 de la noche, así que voy a intentar esta vez, ahora sí, dormir a Mateo a las 8, porque les digo que ayer no se quiso dormir, como hasta, se durmió bien tarde, como hasta las 12 de la noche. Porque estuvo como dos horas ahí nada más en la cama dando vueltas sin saber qué hacer. Y luego a las 10 de la noche exactamente, que llegó Esteban a trabajar, me dijo que tenía hambre y que quería comer pollito con papas. Y pues como les digo que últimamente sí le da mucha hambre, porque quieras o no, el pecho sí hacía que no tuviera tanta hambre o mínimo lo hacía que se llenara un poquito. Entonces les digo que últimamente está comiendo muchísimo, así que ahora me va a tocar hacerle cenas pesadas también. Antes yo siempre le daba cosas ligeritas como, no sé, una fruta, yogur con fruta, cereal, algo así más ligero. Cornflakes con leche o así, pero pues ahora ya le tengo que dar cosas más pesadas, así que ahorita le voy a hacer unas quesadillas. Y le estoy picando un poquito de tomate porque voy a dárselas con pollito a la mexicana. Disculpen que en mi labial se me está despintando, pero si oigan, ayer estábamos a las 11 de la noche más o menos. Esteban, Mateo y yo cenando. Esteban hizo bonles porque le dije que a Mateo se le antojaba el pollito. Hizo unas papas a la francesa que él picó aquí en la casa. Él picó la papa y las puso a freír y todo. Yo no sabía que Esteban sabía hacer papas a la francesa y le quedaron muy buenas porque les puso como ajo y sal y no sé qué. Y lo más sorprendente es que sí comió súper bien Mateo. Se comió varios bonles, se comió varias papas y se lo comió todo súper bien. Pero bueno, miren, ya hice el pollito a la mexicana. Estoy calentándole las tortillas y le voy a hacer tipo quesadillas con queso manchego. Y adentro le voy a poner también el pollito. Así quedaron mis quesadillas. Las abrí un poquito para que se enfríen porque están súper calientes. Y le voy a dar un vasito de leche también. Está comiendo súper bien. Ya se comió una quesadilla. Yo también me comí una quesadilla. Ya. Ya, muy bien. Está tomando su vasito de leche. Estoy en shock de lo bien que comió Mateo hoy. Esas cuatro quesadillas yo pensé que nada más iba a comer máximo una. Pero se comió dos y yo me comí una. Y nada más sobró una. Esta nada más le dio como una mordita. Y dijo que ya no quería más. Así que la voy a guardar en el refri para ver si me la como al ratito o no sé. Se logró. Oigan, lo bañé. Le lavé los dientes. Lo acosté. Estuvimos ahí un buen rato. Hasta que se quedara dormido. Y por fin lo logré. Se durmió a las nueve. No a las ocho y media. Pero miren, yo lo voy a tomar como un triunfo. Este bañé llegó de trabajar. Y está todo emocionado porque hoy se está comprando. ¿Qué cosa? El pase de batalla, ¿se llama? El pase de batalla. Déjame prendo la luz. El pase de batalla de la nueva temporada de Fortnite que es como con Marvel. Ayer estaba todo emocionado enseñándome los trailers y platicándome. No, que Marvel. Que van a tener superpoderes y que los skins y que no sé qué. Anda como un niño chiquito todo emocionado. Ahí se acaba de comer la lasaña. Solo dejó un pedacito. Y ese es el que me voy a comer yo ahorita para cenar. ¿Le pusiste limón a la lasaña, Esteban? Sí. ¿Por qué? ¿A la mordita? No, oigan, Esteban. Si le pudiera poner limón al cereal, le pondría. Pero miren, esto es lo que quedó de la lasaña. Es lo que me voy a comer ahorita. Y Esteban me trajo unas conchitas porque se me atrojaron con chocomil también. Hello, buenos días. Ya. Ah, ok. ¿Por qué estamos? ¿Por qué tenemos que hacer silencio? ¿Qué hago? ¿No puedo dar ahorita? Sí. Ah, ok, ok. Espérenme, no puedo dar ahorita. Ok. Hello, buenos días. Ahora sí, porque hace ratito Mateo no me dejó decirles buenos días porque me pidió que guardara silencio. Uy, salud. No sé por qué razón o motivo, pero no quería que hiciera ruido. Acabamos de desayunar y nos venimos acá al cuarto porque abajo hace muchísimo calor y Mateo estaba sudando un montón. O sea, parecía... ¿No se puede ese juego? No. Es que creo que no está funcionando bien la página. Como que no está cargando bien el internet. Mejor videos. Mejor videos. Sí. Ok. Sí, como les digo, Mateo estaba sudando un montón. Parecía que se acababa de bañar. Tenía el pelo todo empapado de sudor. ¡Ay, papio! ¿Qué es? ¡Papio! ¡Papio! Oigan, pues Mateo hoy dijo que se le antojaba un pastel y le dije, pero ¿para qué quieres un pastel si hoy ni siquiera es tu cumpleaños? Y me dice, porque ya estoy grande, no tomo tetita. Así que dije, está bien, tienes una muy buena razón para tener pastel. Y le pedí este leticachito, acaban de traérmelo. Es de tres leches con fresa. Están súper chiquitos, es como individual. Pero estos pasteles saben súper ricos y Mateo está súper emocionado porque va a partir su pastel y a él le encanta partir pasteles. Le cambié la playera a Mateo porque estaba toda sucia y se quiso poner su gorra porque dice que es como papi. ¿A quién te pareces, Mateo? A papi. ¿A papi? ¿Ya le vas a dar mordida a tu pastel? Sí. ¿Quieres que te cantemos las mañanitas o así nada más? La mañanita. Ok. Estas son las mañanitas que cantamos. ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Dale una mordida? ¡Ah, está soplando la vela! ¡Ay, no tenemos vela! Luego te ponemos una vela, ¿ok? En tu próximo pastel. Dale una mordidita a tu pastel de fresas. ¡Está rico! ¡Chócalas! Eres un niño grande, mi amor. Somos el mejor equipo. Oigan, pues Mateo ya se comió su pastel. ¿Estaba bueno tu pastel? Sí. ¿De qué sabor era? De fresa. ¿De fresa? Sí. Ahí te van tus burbujas, ¿ok? Sí. Obviamente no se lo acabó porque estaba muy grande para su pequeño cuerpecito. A pesar de que está de comelón últimamente, no se lo acaba. Y luego me pidió que quería venir a jugar burbujas, así que estamos aquí jugando con las burbujas. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás grande? ¡Hola! Ya vamos a comer y les quiero enseñar lo que hice hoy porque se ve delicioso y está delicioso. Miren, es pollo a la mayonesa con ensalada de papa y huevo duro. Yo me acuerdo que siempre en Acapulco hacían esta de comida. Era típica, es típica pues para cuando hacen fiestas o cumpleaños o fiestas infantiles o así. Si quieren que les enseñe la receta de cómo hacía el pollo a la mayonesa, no lo quise grabar ahorita porque sentí que el vlog ya estaba muy largo. Pero si quieren que se los enseñe, díganmelo y se las enseñe en un próximo vlog o algo. Y la verdad hoy no grabé tanto porque ayer fue una noche muy cansada, me levanté mucho porque me dolían mucho las bubis. Y por lo mismo, hoy me siento muy cansada, tengo como muchos sueños, siento los ojos súper pasados. Ya comimos y hoy Mateo está muy emocionado porque le prometí que íbamos a ir a caminar. De hecho, ya hasta se puso sus tenis y toda la cosa. Está muy emocionado porque hace un montón de tiempo que no lo llevo acá a los juegos ni nada. Y no lo voy a llevar a los juegos porque están cerrados y ni siquiera puede subirse. Pero lo voy a llevar así como a caminar aquí entre las calles y mínimo que se distraiga viendo hormigas o algo así. Bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy porque ya después de eso nada más voy a bañarlo, darle de cenar y dormirlo. Así que esto ha sido todo, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. ¿Mande? ¿Quieres agüita? Ok, espérame. Obviamente vamos a llevar nuestros cubrebocas y todo, aunque realmente no creo que haya gente afuera con la que vayamos a convivir porque todos van a estar en sus casas. Pero sí, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en el próximo vlog. Los quiero muchísimo, bye.